La Comisión Ejecutiva Provincial de octubre, porque todo indica que las Cortes se van a disolver allá por octubre, si mal no me equivoco, en torno al 18 de octubre, y las elecciones generales serán el día 13, ese es el calendario que se baraja en el Congreso de Diputados. Por tanto, yo me tendré que someter a la consideración de mis compañeros, si así lo creen oportuno, aunque está claro de mis palabras que pongo de manifiesto mi disponibilidad si lo consideran así, para al menos completar cuatro años más. Nosotros tenemos en los estatutos un procedimiento establecido, que es un procedimiento de arriba-bajo y de abajo-arriba. Es decir, quien quiere presentarse lo propone a la Comisión Ejecutiva, la Comisión Ejecutiva se lo traslada a las 28 agrupaciones locales y las 28 agrupaciones locales elevan la propuesta. Y después, esa propuesta, digamos que valorada por la Comisión Ejecutiva, lo somete a la consideración del Comité Provincial, que es el órgano de control, y del Comité Provincial, a su vez, se eleva a la Comisión Ejecutiva Federal, el órgano de dirección federal, y a su vez se somete al órgano de control federal. Este es el proceso y, por lo tanto, es el proceso que vamos a seguir, salvo que de aquí a octubre se cambien los estatutos. José Luis Vázquez es el mejor embajador que tiene el Real Sitio de San Ildefonso, La Granja y Balsain. Es una persona, un trabajador incansable, que dedica prácticamente sus 24 horas con pasión a su municipio y, gracias a eso, pues tenemos las noches mágicas que comienzan hoy, tenemos festivales, tenemos una promoción del Real Sitio. Y esto se traduce en puestos de trabajo, se traduce en riqueza, se traduce en turismo. Y lleva muchos años, ya antes como teniente de alcalde, ahora como alcalde, pero, sobre todo, yo creo, si yo fuese vecino de La Granja, de San Ildefonso, de Balsain, estaría muy agradecido a José Luis Vázquez por el trabajo que hace. Por tanto, José Luis Vázquez prácticamente gana lo mismo como funcionario de la Diputación, donde quiero recordar que es un grupo A2, porque estos días me están llegando rumores de que si es conductor, no, no, José Luis Vázquez es un grupo A2 y gana prácticamente lo mismo en la Diputación que en el Ayuntamiento. Creo que son 200 euros más los que ganan en el Ayuntamiento que, en su puesto, como funcionario de la Diputación. Yo les pido al resto de las formaciones políticas, en este caso a Izquierda Unida, al Partido Popular, en menor medida también a UPyD, sensatez, sensatez, porque no van a asfixiar a José Luis Vázquez con esa actitud. A quien quieren asfixiar es a los vecinos del Real Sitio de San Ildefonso, porque José Luis Vázquez lo que quiere es estar liberado no para ganar dinero, porque no lo gana, porque ganaría más estando en la Diputación. Quiere estar liberado para seguir trabajando por su pueblo con la pasión que lo ha hecho siempre. Con errores, claro que sí, como todo el mundo, pero José Luis Vázquez, insisto, lo he dicho antes, es el mejor embajador del Real Sitio de San Ildefonso, y eso se traduce en puestos de trabajo en riqueza. Por lo tanto, por favor, oiga, si la cortedad de miras de algunos grupos es lo que prima, que tengan la valentía de presentar una moción de censura cuando puedan. Esa querella los creyentes me la enseñaron hace como dos meses. Nosotros tenemos una idea muy clara, el Partido Socialista me la presentaron como secretario general del Partido Socialista. Nosotros tenemos una idea muy clara, que se la he trasladado también a UPyD en estos días que nos hemos visto en el ámbito. Nosotros no entendemos la vida pública judicializada, no la entendemos, entendemos que es malo judicializar la vida pública. Y dicho esto, le digo, entrando en el fondo del tema, el Partido Socialista ya denunció en su momento la adjudicación a dedo del contrato al administrador único, al grupo Beray. Bueno, lo hemos denunciado, está en la prensa escrita, está en mi blog, creo que en mi blog tengo dos entradas y tengo alguna de 2010, 2008. Lo digo esto, 2008 o 2010 creo que hay alguna entrada, porque el tema de Segovia 21 es un tema tremendamente mal llevado, mal llevado, que además nos puede costar a los segovianos, pues un potosí, ¿no? Nos puede costar mucho dinero a los segovianos. Y nosotros hemos planteado desde hace mucho tiempo acciones alternativas. Nos tememos que puede haber realmente en esa demanda, puede haber consistencia en los planteamientos y por tanto se pueden derivar responsabilidades. Si realmente se diese el paso último de que se abre el juicio oral, nosotros pediríamos la dimisión y el cese del presidente a la diputación. Escuché a la diputada del Partido Popular, que creo que dijo así como que era el tiempo de las personas y no de los edificios. Creo que lo dijo ayer en una rueda de prensa. Bueno, pues yo le digo al Partido Popular, el PSOE le dice al Partido Popular que ha terminado el tiempo de la mentira y del filibusterismo político. ¿Cómo se puede decir? Cuando realmente el presidente de la comunidad del gobierno del Partido Popular está diciendo que le faltan 500 millones con carácter anual. Cuando se han hecho durante todos estos años, durante estos últimos años, el IVA, los impuestos indirectos, el copago sanitario, las matrículas de la universidad, se han incrementado en estos últimos cuatro años 21.000 millones de euros. donde se ha estado tirando del fondo de reserva del malvado Zapatero, ese que hacía todo mal. Se ha pasado del fondo de reserva de 68.000 millones a 38.000. Un 44%. Gracias a Zapatero, Rajoy ha podido pagar las pensiones.